Tu amiga Leslie falleció, se ahogó en el arroyo esta mañana, parece que se balanceaba en una soga y se rompió, se golpeó la cabeza. Señorita Mayor, si es Leslie Burke, están en su clase. Leslie, bienvenida a Lark Creek. Gracias. Me muevo con suavidad hacia el bello e inexplorado mundo allá en el fondo, floto en el silencio y lo rompo con el sonido de mi respiración. Arriba de mí no hay más que una hermosa luz, del lugar donde vengo y al que volveré cuando salga de aquí. Me sumerjo. Estoy buceando. Voy bajando junto a filadas rocas y oscuras algas hasta la profundidad azul, donde un cardumen espera. Al nadar entre el agua, burbujas brotan de mí. Burbujas que se alejan. Reviso el oxígeno. No tengo mucho tiempo y quiero ver muchas cosas, pero eso es lo que lo hace tan especial. ¿Te gustaría hacer algo? Deja colgar tu cabeza y mira las nubes. Se siente como volar. Necesitamos un lugar secreto. ¿Qué? ¿Qué tal si la única forma de entrar fuera meciéndose en la soga mágica? No conozco este juego. ¿Cuál juego? ¿Esto es real? Son las ruinas de una gran fortaleza. Y su pueblo fue hecho prisionero. Tú y yo los liberaremos. ¡Prisoneros del maestro de la oscuridad! ¡Escúchenme! ¡Vamos a liberarlos! ¿Nos escuchen? ¡Demuestren que nos escuchan! Cierra los ojos, pero mantén tu mente bien abierta. ¿Este sitio cómo se llama? ¡Terapidia! ¿Es para mí? Sí, y este perro sucio acaba de orinarse en mi sudadera. ¡Guau, Jess! Gracias. ¡Gracias! 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 Otro día, invitemos a Leslie con nosotros. Le gustaría. Es mi culpa No es tu culpa No te culpes por nada Es algo terrible Y nos parece sin sentido Pero no es tu culpa Te dio algo muy especial Cuando se mudó aquí, ¿verdad? Recuerda solo eso Así la mantendrás viva Gracias por ver el video